hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en una prueba de pago de gpt planet y que es gpt planet pues en este caso es una página ptc donde vamos a ganar dinero viendo anuncios y realizando tareas en esta ocasión tenemos un nuevo pago que hemos recibido de esta fauce que llevamos trabajando bastante tiempo bastantes años y que nos están dando beneficios el pago ha sido unos 3 dólares con 50 a través de paye tenemos otras formas de retiro que vamos a explicar a continuación aquí vamos a mostrar el programa de pago el total ha sido 3,46 siempre te recibe con una pequeña comisión al retirar desde gpt planet y el dinero se recibe pues en torno a unos 24 48 72 horas máximo aquí tenéis la prueba de que demuestra que esta página sigue pagando sin ningún tipo de problema estos 3,46 a través de payer y aquí tenemos la página es si no conocéis o si con tanto si conocéis como si no gpt planet de esta página bueno tenemos aquí la sección de vio ads donde nosotros tenemos esta cantidad de anuncios cada 24 horas es decir que yo recomiendo hacer la mayor cantidad de tareas y también en la sección de invitar a otros usuarios en sistema de referidos invitar porque vosotros vamos a a la larga vamos a obtener mayores beneficios por lo que trabajen nuestros referidos que por lo que trabajemos nosotros es tan sencillo ya tengo visualizados todas las tareas del día pero sería tan sencillo como pinchar sobre sobre el anuncio la barra se cargaría dice que no porque ya la he visto se cargaría una vez que se cargue un captcha que son cuatro imágenes y la que esté al boca abajo en la que tenemos que pinchar y automáticamente se acreditaría el balance a nuestra cuenta más secciones que tenemos aquí el gpt grid que es el juego de cuadros como lo suelo llamar yo donde tenemos 10 oportunidades al día y en la cual podemos ganar como pueden ver aquí premios de dos céntimos según otro más que puede ser hasta de un dólar tan solo sería pinchar en un cuadro de un cuadro de la imagen si tenemos suerte pues ganaríamos un premio aquí es igual que los anuncios termina automáticamente se nos acredita el check pero dice que en este caso no nos gana si podemos hacerlo con hasta 10 veces es decir podemos tenemos 10 oportunidades veis que no se tarda nada en verla y pues eso vamos completando las así esas 10 esas 10 veces que más tenemos desde aquí pues tenemos muros de ofertas como pueden ser one arts y aquí tenemos un listado de los que usuarios que más ganancias están obteniendo a lo largo del mes de los que por ejemplo ganar 7 dólares 3 2 1 con 77 y los números que tenemos aquí es cpx research que recomiendo muchísimo tenemos software offer for all y one arts que son los que más aparecen en el resto de páginas que incluyen este tipo de muros de ofertas y bueno y referidos y es una página que se trabaja bastante bien y que están están pagando y desde aquí vuelvo a mostrar la prueba de pago si queréis registraros simplemente entráis en llena tus bolsillos puntocom bajáis aquí al banner os pincháis o registráis se trata como mínimo 30 segundos si queréis más información aquí está aparte tengo un vídeo más completo que el que estamos haciendo hoy para la aplicación completa de gpt planet y desde aquí pues desde llena tus bolsillos os recomiendo que entréis a llena tus bolsillos puntocom donde tenemos pruebas de pago como esta nuevos negocios que vamos incorporando también mostramos guías tutoriales noticias novedades y además una sección para ganar dinero con tu país desde tu país pinches en la bandera de tu país y buscas en todos los negocios que tienen disponibles totalmente gratis válidos sin restricciones y sin límites y además tenéis el canal este canal llena tus bolsillos donde podéis suscribiros si os gusta este contenido y dar a la campana para que os notifiquen cuando se publique nuevos vídeos nos vamos viendo desde llena tus bolsillos espero que os haya servido y ayudado este este vídeo y nos vamos viendo en siguientes adiós